Hoy en El Explicador, un trabajo reciente continúa con los esfuerzos realizados por matemáticos y geómetras para entender la dinámica del mundo financiero con la intención de desarrollar un sistema de alerta sísmica que permitiría anticipar el desarrollo de una crisis financiera con meses e incluso años de anticipación. Además y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una de las mejores revistas del mundo de la geología sugiere que muchos de los terremotos que afectan a una cierta región de los Estados Unidos son réplicas tardías de terremotos olvidados. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.